Hola a todos, bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí. En el video de hoy voy a ir de compras, espero que me acompañen y si quieren ver todo lo que compré, continúen mirando. Entonces vamos a ir de compras, vine esta vez con las niñas, ya llegamos y las anda pintando. Luna está dormida. Vine con las niñas porque mi esposo está trabajando, entonces vamos a ir nosotras. No vine como específicamente de compras para ver qué compro o algo así, vine porque mañana le vamos a hacer una fiesta a Mía, su compañero nos va a cumplir cuatro, bueno, ya cumplió cuatro de ayer, pero la fiesta es el sábado. Entonces vinimos de compras para comprar las cosas que necesitamos para la fiesta, unas decoraciones, comida, cosas para la comida. Y sí, por eso vine, también vino mi hermana, mi mamá y su familia, sus niños. Es nada más que estamos esperándolos porque también ya venían también. Y también, ¿qué más le voy a comprar? A Valentina unos zapatos porque está en fútbol, acaba de empezar y le voy a comprar. Y yo voy a ir al kinder en dos semanas, creo. No, una semana le falta. Como una semana y el fin de semana. Sí, entonces vamos a ir a la Walmart, tal vez vaya al TD Max. Yo necesito unos shorts, unos shorts. Y tal vez al Dollar Tree para comprar las decoraciones si no encuentro aquí. También mire unas en el Dollar General que está en mi pueblo, entonces si no encuentro aquí tal vez me espera para allá. Y sí, ahorita voy a despertar a las niñas y ya nos vamos a bajar. Aquí miren los jugos, les voy a comprar unos poquitos, creo, para los niños, para la fiesta. Unos de estos. Y aparte vamos a tener como agua de horchata y así. Y aquí ya están las verduras y frutas y pan para allá. Estamos acá en las verduras y frutas. Aquí hay tomates, quería tomates, no sé si agarrar o esperarme. En mi pueblo creo que estaban más baratos. A veces las frutas y verduras las compro mejor allá en otra tienda del Fairway. Si necesito como para las hamburguesas vamos a servir lechuga, tomate y todo eso como para hamburguesas. Ahí está la lechuga, no. La lechuga, vamos a agarrar una lechuga aquí. Como pueden ver aquí hay más lechugas, ensaladas, verduras. Aquí también hay como fruta para llevar como snacks, ya listo para comer. Jugos y cosas así, este, todo verde. Y acá también están los tomates. Les quería enseñar un poco de los precios diferentes. Hay de los chiquitos de Cherry. Y otros más grandes, 1.98. Yo normalmente compro los que son de Roma. Este, casi para todo compro tomates Roma. Y aquí están los aguacates. Este, a veces están un poco caros aquí. Ahorita estaban a 1.28. Y después, este, compré aquí en la tienda mexicana y estaban casi a 3 dólares. Entonces hubiera comprado acá en la Walmart y no compré. Y acá están los, las naranjas, los limones. Los limones están a 38 centavos aquí. Y en la mexicana están a 5 por un dólar. Entonces sí los compré en la mexicana. Pero sí, los aguacates, ahí sí me equivoqué. Y como ven acá están los panes. Y también hay una sección de pasteles ya hechos. Cheesecakes, se ven muy muy bonitos. La verdad yo casi nunca compro así de la tienda pasteles. Pues me gusta hacerlos. Pero este, sí, aquí hay muchos postres que se ven muy deliciosos. Se ve todo muy bonito. Pasteles. Si tienes un cumpleaños y hay pasteles. Y le pueden poner tu nombre. Como ven aquí estos. No tiene nada escrito. Le pones tu nombre. Bueno, le pides a la tienda y luego le ponen tu nombre. De los niños o de cualquier persona. Y muchos postres muy bonitos. Y aquí la señora ya estaba preparando un pastel de unicornio y estaba muy bonito. Y luego voy a pasar acá. Iba a comprar unos camarones que iba a ser un ceviche en la semana. Entonces compré dos bolsas de camarones que estaban a 12 dólares. Y una bolsa más o menos grande. Y ahora voy a pasar al pan. Necesitaba pan para las hamburguesas. Para la fiesta de mía. Esas sí las compré aquí. Ahorita les voy a enseñar cuáles agarrélas de hasta abajo. Y hay de todo tipo de panes, de marcas. Y sí, hay muchas opciones. Ahora voy a pasar a la sección, dice hispana. Donde tienen cosas como mexicanas. Tienen refrescos. Como ven hasta arriba, más seca. Media crema, lechera, café, leche nido. Más maseca. Y acá tienen como condimientos. Mayonesa, frijoles. Yo estaba buscando unos polvos para hacer agua de horchata o de tamarindo. No tenían. Siempre tienen y esta vez no tenían para la fiesta. Entonces no encontré de esos. También tienen frijoles. Esta es una sección pequeña. Agarré unos chiles también para las hamburguesas. Me gustaría que tuvieran más cosas. Pero sí, es lo que hay ahorita en la Walmart. Y acá en otra hilera voy a agarrar un azúcar. Porque yo tengo azúcar morena de caña, se dice. Y quería uno para el pastel y tiene que ser de esta azúcar. Entonces agarré un azúcar. También agarré unos sprinkles para decorar el pastel. Y también fui a agarrar unos platos y unos vasos desechables. Y para atrás de la comida hay una sección que tienen cosas frías. Y también tienen una sección que mire aquí. De panes mexicanos como conchas, gancitos. Todo ese tipo de panes aquí tenían de todo. Y ahora voy a pasar también a comprar unas tortillas de harina. Que me gustan mucho aquí de la Walmart. Son de esta marca, se las voy a enseñar. Me gustan bastante. Y si son de harina, solo se cocen en el sartén y ya están. Y voy a continuar. Y ahora pasamos a la sección de yogur. Tienen de todo tipo de yogur. Yogur griego. Uno que dicen que es francés. Diferentes tipos. A las niñas les encanta yogur. Siempre que vamos a la tienda, casi siempre les dejo agarrar un yogur. Y esta vez agarraron uno que, bueno yo le digo danonino. Uno que viene como un licuado para que se llevaran como para snack. Al lado de la comida, de la sección de comidas, está la ropa de bebés, cosas de bebés. Y estaban los trajes de baños en oferta. Las niñas querían, pero ya tienen varios. Entonces no les llevé los trajes de baños. Como ven aquí hay blusitas, pantalones de bebés, ceñillos chiquitos. En la sección de zapatos, todos estos que miran están aquí, estaban a dólar. Y solo agarré dos pares ahorita que estoy viendo. Digo, ay Jané, ¿por qué no agarraste más? Solo le agarré estos blancos para luna y unos para nadar. Tal vez regresen la Walmart a ver si encuentro todavía. Y por último pasamos a la sección donde tienen cosas para fiestas, globos, piñatas, decoraciones. Agarré aquí los manteles para las mesas. Y creo que eso fue todo. La verdad que agarré aquí porque había ordenado unas cosas por internet. Pero si tienen todo tipo de decoraciones aquí también. Como juegos, para los niños unos premios si van a hacer juegos también tienen aquí. Pues ya salimos de la Walmart. Compré casi todo, nada más como las verduras y para las hamburguesas. Creo que las voy a comprar ahí donde yo vivo porque pues para que estén frescas mañana. Y creo que a veces son mejores que aquí en la Walmart. Entonces sí, ya estamos aquí en el carro. Vamos a subir todas las cosas que compramos. Y vamos a ir a la Target creo también. ¡Gracias! 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 Aquí están, miren. Estos. Estos son los niños y niñas, como chiquitos, como bebés, hasta cuatro años creo. Y están las camisas y leggings a cuatro dólares, sudaderas a siete, están bien bonitas. Estas a diez y tienen mucha ropa muy bonita. Miren la que está acá, miren esta que está acá. Me encantan todos estos colores de otoño muy, muy bonitos. Aquí hay ropa de niñas, mucho de niña aquí, que ya está en oferta. Este, como de bebés, pero como ya no tengo bebés. Bueno, Luna usa como dos T, o dieciocho meses. A ver esto, diez dólares por dos blusitas. Todavía no, se me hace muy caro. Me queda mucha ropa. Para bebés, está de oferta ya. Miren como están chiquititas. Oh, Luna tenía una de estas. ¿Cuánto tiene? Aquí a este lado hay más ropa, bien bonita. Como miren, todo está muy, muy bonito, como la moda. Este, muy moderno. Me encantó este. A ver, ¿en cuánto sale? Veinte dólares. Esa chaquetita está en veinticuatro. Ahí está una atrás, veinticuatro. Este trajecito, diecinueve, noventa y nueve, veinte. Este vestidito está bien bonita también. Este en dieciocho. Me gusta este estilo. Y esta está en doce noventa y nueve. Uh, este también. Está bien bonito. Está en dieciocho. Súper bonito esta ropa. Valentina está en fútbol, entonces le necesitaba de estas. No sé cómo se dirán en español, pero le agarré unas de estas y unos calcetines. Y este, los zapatos se los compré en Awam porque ya estaban a diez dólares. Y aquí están creo que a veinte. No, hay muchas opciones. Pensé que iban a haber como de niñas, pero son los únicos que encontré. Voy a ver más por allá a ver si encuentro. Este, pero sí, nada más hay de esos aquí. Y ahorita vamos a ver si encuentro más por allá. Si no, pues es lo único que veníamos a comprar, la verdad, miren. Aquí están estos otros, pero no vimos como de niñas. No sé si tal vez está en el otro lado. Vamos a ver. Vamos por los zapatos. Voy a ver si le encuentro unos a Valentina porque ella no tiene la verdad. Y este, vamos a venir a comprarle ropa para la escuela y zapatos, pero hoy no. Ahorita a ver si le encuentro como unas chancelitas o algo así. El próximo fin de semana vamos a venir a comprarle zapatos de la escuela. A ver si encontramos acá. Miren, estos zapatos me encantaron. Chiquititos son tan cute para el otoño. Son las cinco y media, acabamos de llegar a la casa. Este, las niñas ya están cansadas de estar en el carro y ya no estaban felices al final de las compras. Pasé a otra tienda dólar a comprar unos platos para el pastel y las velas y eso fue todo. Pero ya no les cargué porque las niñas ya están desesperadas. Este, pero sí, ya llegamos. Gracias por estar aquí. Gracias. Si te gustó este video, dame un like. Suscríbete. Y nos vemos en el próximo. Bye. Bye.